Jane, tú no tienes familia, no tienes absolutamente nada que perder. Eso es un don y tienes que aprender a usarlo. ¿Cuándo se hizo escritora, señora Jane Fairchild? En tres ocasiones. El día que nací, el día que Paxton me regaló mi máquina de escribir. ¿Y la tercera? Esa es un secreto. Mansión Beachwood, buenos días. Jane, eres tú. A las 11 en punto. Nunca lo habíamos hecho así. ¿Quién era Jane? Se han equivocado, señor. ¿Y el domingo? Caramba. Siempre llega tarde. Tardará lo suyo. Quédate ahí. Está estudiando, ¿no? ¿Qué haces? Estudio. Muy bien. Ojalá pudiéramos salir. Champán y ostras. Debo casarme y convertirme en abogado. Es lo que se espera de ti, sí. ¿Y tú, Jane? ¿Qué harás tú? Quiero escribir sobre la vida. El dolor y la angustia. El placer. Puedes evocar el recuerdo. ¿No, Jane? Por mí. Por ti.